Hola Radiónica, soy DJ Fresh y están por visitar mi casa, donde van a encontrar muchas cosas relacionadas sobre el vinilo. Bienvenidos. Bueno, les presento esta bebé, es como mi favorita. La estuve buscando durante 10 años, llamándola con mi mente, apareció por fin. La tenían en Ibagué, un coleccionista de rocolas. Es de 1950, totalmente en tubos. Es una máquina muy bonita. Bueno, esta es otra parte de la casa. Esta es la MPC-60, la primera que salió. Gracias a ella llegaron todos estos sonidos del boom-bap en los noventas. Está esta que le siguió, más moderna, pero igual con el mismo sonido. Tenemos este vocoder, donde juego aquí mucho. Esta es otra máquina, que es como la matriz del sonido, la Tascan Multitrack. Genial, pues en mis compras por ahí en Bogotá compro cintas ya grabadas y cojo los músicos y me robo los bajos o las congas o bueno. Es bien interesante. Se viene esta, que es cuando yo saco o salgo a comprar discos. Mi tornamecita es de 2 y de 7 pulgadas. La cargo de pilas y me voy de compras de samples. Este es otro sitio de mi casa, donde preparo los previos sets para mis toques y mis fiestas. Tenemos esta grabadora, que la hizo famosa el El Cool J en la portada donde radio. Y fui muy de buenas a encontrármela en el centro de Bogotá, tal cual, funcionando y todo. Es una de las más caras que tengo ahora. Tengo esta, que es de vinilo. Me la encontré en Medellín. La tenía por allá en una finca. También feliz de tenerla desde 1980, 82, para ser más preciso. Mi pasión empezó en 1979 con un disco llamado Donna Summer, a Feel Love. Pues fue el que me hizo cambiar y mover las caderas. Llegó la moda en el 83 de Michael Jackson, donde fue tanta mi habilidad para bailar que me decían Jackson. Eso fue en la zona de Engativá. Y a finales del 88, ya me dediqué a DJ total. Trabajando también con otras agrupaciones, como Sistema Solar, Bomba Estéreo, Pernet. Y ya hasta hoy en día, pues sigo con la cultura DJ. Vinilo. Bueno, acá me pidieron sacar mis 10 discos favoritos. Es muy difícil para mí, pues de 7.000 discos, todos tienen su historia muy importante para mi vida. Increíble Bongo Band, donde viene la canción Apache, en 1972. Gran disco. El padrino del soul, James Brown, cuando estuvo acá en Bogotá, en el Campín, en 1972, igual. Lástima, no he herido. Tenía 5 añitos. Wild Style, que es donde ya el hip-hop se toma o empieza a aparecer o a florecer. Un documental bien chévere sobre la historia, donde están el graffiti, el DJ, el b-boy, el MC, el human beatbox. B-Street, que puso de moda el hip-hop en el mundo durante dos años, pero algunos se quedaron con esta cultura. Y ya fueron los cimientos de todo lo que estamos pasando. Uno de los primeros álbumes de Dr. Dre, cuando él hacía breakdance también, y era el DJ de esta agrupación. Cantando también como rapero. Puro electrofunk. Colombia no se quedaba atrás y en el 86, este man, bueno, sacaron este LP llamado It's Just Be Gun, por honor a la canción, al himno del breakdancing, primer disco prensado de rap en Colombia. Se viene Rubén, que es como uno de los primeros raperos de Puerto Rico. Y cuando llegó a mis manos, yo estaba trabajando ya en el 88 como DJ y lo hice, pues, fluir y conocer a mucha gente, ¿no? Y empezaron ahí ya a rapear en español. El primer rapero que vino aquí de concierto, Melo Maneis, quien estuvo en el cubierto del Campín, abriéndolo a Air Supply en 1991. Melo Maneis, primo de Sendok de Cypress Hill. To Trigger Funky, Puerto Rico. Ya fusionando la salsa con el rap, el ragamuffin. Excelente, recomendadísimo, en 1993 lo colocaba en la discoteca Atlántida. Y obviamente la etnia ya en el 96, 97, donde ya explotó y germinó el hip hop colombiano. ¡Suscríbete al canal!